Tecnología recargada Que está allí A 6 minutos Si yo hiciese canales Vale Es una excusa también para extender El almacenamiento Sin petar Mi base de puro almacén Yo podría Tener aquí todo esto lleno de minas de sodio Y comunicarlo Todo Al final del túnel En Una única En un único almacén Como tengo allí hecho con el cobre Véase Bueno por O sea crear aquí Un ordenador nuevo Todo nuevo Pero comunicarlo con aquella base de ayuda Sin tepes O sea Lo intentamos Tampoco perdemos nada O sea comunicas por cable Tienes que Vale o sea O sea El truco El truco que tiene este juego Entonces para Para tener el mapa tan grande Realmente no es tener un mapa Es tener porciones de mapas Que van cargando Porcentualmente No Ese es su truco No como Curioso Porque si ahora mismo mi base realmente estuviera cargada Ahora mismo seguiría generando material Con lo cual No tendría por qué intervenir Lo que yo estoy diciendo No sé si me explico Porque si mi base ahora mismo está generando recursos Esta base aunque yo me alejase tendría que seguir generando recursos Porque el funcionamiento sería exactamente el mismo Sé que es una follada mental Pero es que lo he pensado antes Estaría gracioso Claro, es que O sea Quiero tener Un planeta de cada Y Farmearlo a full Claro, es que Es que mi forma de jugar Creo que no se No se adecua a No Man's Sky Tío Creo No lo tengo claro Porque mi forma de jugar es muy Factorio Muy Satisfactor Y Muy de Tienes sitios Tienes sitios Los farmeas Y ya si quieres moverte luego Muévete Y aquí Por Por Como Me habéis ido diciendo poco a poco Alguno Es más En un planeta Píllate Algo concreto En el siguiente algo concreto En el siguiente algo concreto Y Comunícalo todo Mediante TPS La mía es un Que todo este Todo el planeta Este comunicado Con una base central En la cual Simplemente vaya Si me tengo que tepear A algún sitio Sea simplemente Para poner más Si, por eso Por eso digo O sea Ese no es el problema Porque a mi Al final Que Que Tenga que ir a X sitio O a Tal No me preocupa De hecho Hasta cierto punto Incluso me Me mola Es más El aspecto De que Un Planeta No lo pueda Intercomunificar Con una base Central ¿Sabes? Como una capital Para así decirlo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero eso no me importa Yo no O sea Yo no busco la cantidad Busco la calidad ¿Sabes? Por eso digo En Un planeta Central Pero luego Ir explorando El resto Eso es lo que busco Y tener aquí Minas de todos Los recursos Que me permita Este planeta En el siguiente Tal O sea Maxear Todo lo que te pueda dar Un planeta Eso Eso se puede hacer El resto Porque van a ser Una Mas Tener Una ¿Sus encia Es que, claro, yo no sé cuáles son los límites del juego. Más que nada porque siempre lo han vendido como el juego sin límites. No me estás pillando, creo. No me estás pillando. ¿Estás jugando la historia? A ver, voy a ir jodidamente lento. Quiero que esto me dure hasta la eternidad prácticamente. Por ahora quiero... Por favor. Vamos a limitarnos ahora mismo a las dudas que yo tengo. Entonces... Si yo hago una base minera aquí, tiene que ser una base minera aquí. Que tiene que estar comunicada simplemente a base de TPs, porque no puedo comunicarlo a base de cables a mi base central, ¿no? Yo me he enterado de eso. Si yo hago una base minera aquí, tiene que ser 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 una base minera aquí. mapas pegados sin pantalla de carga. No es un único mapa. Vale, está bien. Por ello realmente simplemente hay un punto de mineral por cada porción de mapeado y puede haber una de gas y una energía. En este planeta no me encuentro ninguna energía por ahora, por ejemplo. ¿Por qué te mueves con la nave? Vale. Por ahora no, porque no he necesitado moverme muchísimo. Y para moverme ahora mismo, la verdad, no he necesitado mucha cosa. Vale. Vale, vale, vale. Estoy leyendo cosas. Yo siempre me movía con la nave. Ya, pero es que a mí me gusta explorar. Vale. Y si vas con la nave vas de punto A a punto B. Claro, yo... De ahí venía mi duda también del tema de si se podía comunicar, porque... Si no es ir del punto A al punto B, del punto B al punto A y así todo el rato. Por eso... ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! Está chiquito. Bueno... Vale. Vale. ¿Qué? No lo seguirán por favor. No voy a trabajar como es este IV. No sé si lo dices. No hay saker lloviz. ¿Los ocorrerán las útiles? No tengo mucha energía en ningún sitio, me jodo y me quedo simplemente junto a las cestas de sol, ¿verdad? No, no, no. 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 No, no.